El PAN celebró el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TPJF, que mantiene el resultado electoral del pasado 1 de julio, y calificó como un triunfo de las instituciones el que se mantenga como vencedora de los comicios para gobernador a su candidata Marta Erika Alonso. Marco Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, afirmó que el fallo de la Sala Superior del TPJF representa un triunfo de la democracia y de la voluntad de los poblanos, las y los poblanos decidieron el 1 de julio que Marta Erika fuera su gobernadora. El triunfo del PAN fue ratificado en el recuento de las actas por más de 100.000 votos. La resolución del tribunal es un triunfo de la democracia y del respeto a la voluntad popular en Puebla, apuntó en un comunicado de prensa. El político michoacano afirmó que, con esta decisión, se demostró una vez más que Acción Nacional tenía la razón, porque en su reclamo de que se respetaran los resultados siempre tuvo la certeza de haber ganado, a la buena, y que no había ningún argumento que lo impidiera. El líder panista señaló que su instituto político seguirá siendo respetuoso de las instituciones y reconoció la labor de todos los magistrados ya que su deliberación y resolución abona a la credibilidad de las instituciones. Finalmente, reiteró que el PAN seguirá siendo solidario con la causa de Marta Erika Alonso y seguirá trabajando, unido, a favor de las causas democráticas, tal como ocurrió en el caso de Puebla. ¡Suscríbete al canal!